Esta es la segunda parte de una serie de videos sobre la motivación. Hay infinitas cosas sobre las que podemos luchar, pero hoy hablaremos sobre cómo aprovechar el esfuerzo académico. Básicamente porque el estudio es una herramienta casi universal para mejorar en prácticamente todo lo que queramos hacer en la vida. Hablaremos un poco sobre la memoria, cuáles son los mejores métodos según la neurociencia a través de los cuales podemos fortalecerla. Hola, hola. Pequeña pausa antes de continuar con el video. Hay un par de cositas que me gustaría aclarar antes. Lo más importante es que este video está hecho como un remake de dos videos que hizo Alfredo Manzano, quien ha sido uno de mis profesores en la licenciatura de neurociencias y quien además tiene un canal de YouTube en el cual también está hablando sobre neurociencia. El video a continuación entonces está basado en dos de sus videos que les voy a dejar aquí abajo en la descripción claramente y no solamente es una especie de remake, también es una puesta a prueba de sus métodos. ¿Y por qué digo esto? Porque este video fue grabado siguiendo esas instrucciones, dejando pasar una semana y poniendo a prueba qué tanto es lo que se quedó grabado a través de estos métodos de estudio. De esta forma, el video que van a ver a continuación no tiene un guión, simplemente es lo que se consiguió recordar después de una semana de haber estudiado de la forma en la que Alfredo nos está proponiendo. Yo creo que en realidad no hubo nada importante que llegara a omitir, que se haya olvidado. Aunque claro, si no me creen, desde luego que aquí están los videos de Alfredo. Una vez que terminan de ver este, pueden compararlo con los originales y checar qué tan eficientes son entonces los métodos de estudio que nos está proponiendo Alfredo. Sin más, te acabo esta referencia a las locuras del emperador y continuamos con el video. Comencemos por dejar algo bien en claro. La memoria no sirve para nada. Es vulnerable, errática, nos traiciona a menudo y cuando se la antoja, se pone completamente fuera de nuestro alcance. Así es, la memoria es como tu ex. La diferencia es que en este caso no podemos seguir adelante y buscar una memoria mejor. Tenemos que aprender a vivir sacando lo mejor de ella. Y para ser muy sincero, el hecho de que la memoria sea tan frágil es algo que en el fondo esconde algo sumamente profundo, de lo cual probablemente ya hablaremos con mucha más calma cuando hablemos sobre Alzheimer. Un video que ya tengo muchísimas ganas de hacer porque es un tema que, no sé, me pega especialmente. Pero aquí presuponemos que todos tenemos una memoria sana y promedio. Y que además tenemos una inteligencia normal. O sea, me estoy dirigiendo al 99.73% de la población en general. Así es, segunda cosa que dejar bien en claro. Esa persona que te parece súper inteligente y exitosa, o aquella otra que más de una vez te ha hecho pensar, seguramente sigue sobreviviendo simplemente porque la suerte es completamente injusta y justamente benevolente con ella. Todos, incluyéndote, seguramente tendrán las mismas capacidades cognitivas. ¿Qué hacemos con ellas? Es lo que hace la diferencia. Al igual que con casi todos los aspectos de la vida, tanto importa el esfuerzo como la estrategia. Y resulta un poco triste notar que, de hecho, las estrategias más ineficientes son, de hecho, las más populares, las que más utilizamos cuando tratamos de estudiar. Así que te lo digo directamente. Si tú estudias de alguna de las maneras que te voy a decir a continuación, estás sufriendo en vano. En lo más profundo del fango de la ineficiencia tenemos a no hacer nada, obvio. Pero solo un poco por encima tenemos a la repetición. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Oye, acabas de decir que la repetición, el principio más importante para el aprendizaje y la plasticidad jeviana, el fundamento más neurocientífico que puedes darme sobre cómo funciona la memoria, no sirve. ¿Estás seguro que estás en condiciones para decirme cómo estudiar? Una interesante e innecesariamente envenenada observación, mi barbado compañero. Desde luego, repetir es clave para aprender. Pero imagina que estás jugando básquetbol y repites una y otra vez un tiro chueco. Te vas a volver un experto en tirar mal. Algo similar pasa con repetir una lectura sin atención. Ahí estás tú, leyendo ese PDF o escuchando de fondo esa clase en Zoom que ahora es un podcast. Y mientras tanto piensas, meh, cuando llegue la hora de que tenga que estudiar, realmente los volveré a ver y esta vez les pondré la atención. Y luego vas y ves la clase o reales el texto y dices, oye, esto sí está funcionando, esto me suena, claro que estoy aprendiendo. Y es que claro, algo queda ahí, pero quedará por solo un instante. A la primera que te distraigas o trates de recordar lo que estabas haciendo, ese conocimiento ya se habrá perdido. Y si a este método ineficiente le sumas el hecho de que probablemente estés procrastinando o simplemente tengas otras cosas que hacer, tal vez ni siquiera te dé tiempo de releer ese texto o volver a ver esa clase y simplemente no hayas aprendido nada. La relectura requiere mucho tiempo, así que salgamos un poco del fango de la ineficiencia y vayamos a otro método que tal vez es igual de ineficiente, pero por lo menos consume menos tiempo. El siguiente escalón de la infamia, por cierto, es el que más duele. Subrayar no sirve de casi nada. De hecho, puede ser hasta más cruel que la relectura. Es cierto que no nos quita tanto tiempo, pero si la relectura era una especie de ilusión óptica que le hacía creer a nuestro cerebro que estábamos aprendiendo, aquí es como meterle 3D y sillones que se mueven. Porque mientras vas leyendo y subrayando, puedes mirar atrás y decir ¡Ey! De verdad estoy avanzando, estoy aprendiendo, sigues adelante. Pero sin detenerte a pensar en las cosas que estás subrayando, ese conocimiento es más frágil que la masculinidad de tu vecino con baja autoestima. Ok, pues si la clave entonces es detenerse, seguramente ahora me vas a decir que la clave es tomar notas. Te quieren que te detengas, que piensen lo que estabas haciendo, seguramente este ya es un método más eficiente, ¿no? Sí, pero no mi estimadísimo yo. Lo que sucede aquí es que tomar notas está justamente en el punto medio entre la infamia y los métodos eficientes. Tomar notas puede ser tan inútil como los otros métodos vistos hasta ahorita si simplemente copias lo que estás viendo en el texto o repites las palabras que estás escuchando en tu podcast. Sin embargo, aquí ya hay espacio para añadirle ese ingrediente secreto que nos ha traído a todos este video. Todos los métodos de estudio eficiente que vamos a hablar a partir de ahora requieren la activación de un sistema completamente diferente en nuestros cerebros. Daniel Kahneman en su libro Pensar Rápido, Pensar Despacio propone que tenemos dos sistemas distintos para pensar. El primero funciona con todas las cosas revisadas hasta ahora. Es un sistema rápido y sencillo que resuelve problemas cotidianos, simples, muchas veces inconscientes y automáticas. Esas que te hacen ir al refrigerador y antes de que lo abras te hacen olvidar por completo cuál era la cosa por la que habías ido y estabas buscando y ahora te quedas ahí sentado en medio de la nada buscándole sentido a la existencia, distrayéndote con la primera cosa que tengas cerca. Es un sistema que suele equivocarse muchísimo. Y si pensamos que la mayor parte del tiempo es ese sistema el que estamos utilizando, o sea que estamos viviendo de forma inconsciente y automática, entonces eso nos lleva a algo mucho más profundo, de lo cual ya hablaremos cuando hagamos el video sobre la conciencia. Un video que tengo especialmente ganas de hacer porque es un tema que me mueve especialmente. Entonces no queremos esto, queremos utilizar un segundo sistema, uno mucho más lento, pero muchísimo más eficiente y que comete muchísimos menos errores. Este es el sistema que solemos utilizar cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, cuando tenemos frente a nosotros problemas complejos que nos hacen sentir básicamente así. El ingrediente clave entonces que divide a ambos sistemas es la conciencia. Y cuando comienzas a decirte cuáles son estos métodos seguro pensarás ¡Ay! ¿Eso qué? Me va bastante bien sin tener que hacer todas esas tonterías. Y claro, pero pongamos un ejemplo. Una bicicleta. Puedes comprarte una por muy poco dinero o invertir en una de una excelente calidad. Da exactamente igual. Si no vas a exigirla ninguna de las dos nada más allá de un simple paseo, jamás vas a notar la diferencia. Si solo vas a estudiar para pasarse tu examen, para cumplir con cierta obligación o para hacer solamente el mínimo, cualquiera de las técnicas anteriores, desde luego que te van a ayudar para salir a flote. Pero las técnicas que vienen a continuación, requieren que salgas de la mentalidad de paseo y entres en la mentalidad de deporte. Aquí el músculo es la conciencia, la curiosidad y, en el fondo, añadirle riqueza a tu forma de ver y entender la vida. Porque estos métodos requieren que a través de este nuevo conocimiento, expliques y reevalúes la forma en la que ves y entiendes el mundo. El primer escalón de los métodos realmente eficientes es denominado el Active Recall, o simplemente recordar activamente. Y es bastante sencillo de explicar. Tú estás tomando una clase, estás leyendo algo, tomas una pausa y realmente tratas de recordar activamente qué es lo que estás estudiando o lo que estás viendo. Esto parece tan sencillo y tan torpe, pero sin embargo, es algo que jamás nos detenemos a hacer. Y hace una diferencia realmente fundamental en la manera en la cual estamos captando la información. Esas pequeñas pausas, esa manera de hacer consciente en qué lugar estoy, de poner en el presente tu contexto, te ayudan a tomar de una manera activa esta información. Y esto es el primer paso para los dos niveles siguientes. Una vez que ya dominas hacer pausas y ponerte en tu presente y empezar a captar realmente qué estás aprendiendo y en dónde estás, el siguiente paso es la denominada técnica de Feynman, un excelente matemático que también era un increíble catedrático. ¿Y cuál es este secreto? Simplemente explicarle las cosas a los demás. Cuando haces el Active Recall, realmente empiezas a generar un diálogo con tu propio cerebro, con las cosas que ya conocías antes y las cosas que te pueden generar dudas en el futuro. Pero cuando tratas de explicarle estas cosas a alguien más, el diálogo involucra más de un cerebro, la cuestión se vuelve mucho más rica, es necesario condensar la información de una manera mucho más concreta y específica, de tal forma que la mayor cantidad de gente posible te pueda entender. Las personas que ya lo hayan intentado, o que gusten especialmente de enseñar o hacer divulgación, entenderán lo difícil y satisfactorio que puede llegar a ser este proceso. Hasta la fecha, los conocimientos que creo que más recuerdo sobre neurociencias son precisamente cómo funcionan los sistemas sensoriales, precisamente porque fueron los primeros videos que hice para YouTube. Pero si queremos añadirle todavía el nivel más alto que podemos alcanzar para que este aprendizaje se vuelva significativo y las cosas que estamos estudiando realmente se queden ahí para siempre, al siguiente nivel es ir más profundo. Y esto es algo que de nuevo suena bastante simple decirlo. Yo estoy seguro de que muchas personas esperaban que dijera, claro, el mejor método para estudiar segura neurociencia es la técnica Pomodoro. Estudia en periodos de 25 segundos, descansa 5, y así tu cerebro va a ser súper productivo y no. Realmente estas cosas, sí, pueden ayudarnos a organizar el tiempo y demás. Pero lo que realmente hace significativo el aprendizaje es que reesquematice la manera en la que estamos pensando. Ir más profundo quiere decir hacernos preguntas. Hasta cierto punto, el conocimiento que estamos obteniendo de, no lo sé, la universidad, el trabajo, de cualquier fuente, es una oportunidad que nos da alguien más para tomar nuevas herramientas. Sin embargo, si solamente tomamos las herramientas que nos están otorgando, nuestro conocimiento dependerá del nivel que la otra persona esté dispuesta a compartir. Sin embargo, si generamos preguntas, indagamos y vamos más allá, si nos preguntamos el por qué de estas cosas y no simplemente tomamos el conocimiento, sino que lo cuestionamos, entonces estaremos yendo un paso más allá en dirección a lo que son nuestros propios intereses. Así que de manera puntual, la recomendación es que tú cambies tus notas, tus simples apuntes sobre la fecha de la independencia de tu país, por preguntas, por qué fue en esa fecha, qué estaba pasando, cuál era el contexto, por qué aprovecharon esa oportunidad, quiénes estaban involucrados. Hazte preguntas que arriquezcan la forma en la cual entiendes todo el conocimiento que estás adquiriendo. Y esto es algo que aplica para absolutamente todo. De nuevo, no es algo simplemente académico. Esta es la forma más eficiente en la cual puedes hacer que un conocimiento se vuelva significativo y perdura a través del tiempo. Y tú puedes llevar esto todavía a un nivel aún más alto. Sigue siendo exactamente lo mismo, pero es una manera interesante de reesquematizar la forma en la cual nos acercamos al conocimiento. Generalmente, estudiamos, pues en la parte académica, porque viene un examen. Generalmente agarramos el temario, vemos las preguntas, pensamos en ellas, y una vez que pasa, nos sentimos libres de esa información y seguimos adelante con nuestras vidas. Sin embargo, podemos hacer que los exámenes no sean el fin en sí mismo, sino volverlos una herramienta. Si tú esas preguntas las utilizas para desafiarte a ti mismo, de manera que estés generando, de cierta forma, exámenes para ti, esas minimetas te van a ayudar a ir reforzando esos conocimientos de tal forma que te estés generando periodos más cortos en los cuales avanzas más rápido en tu conocimiento. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque, de nuevo, eso no solamente aplica para las partes académicas, esto aplica para la vida en general. Y la vida en general no te da fechas concretas donde va a aparecer un examen. Lo más recomendable es que si estás haciendo algo que te gusta, te apasiona o tienes un objetivo, te vayas preparando constantemente de tal manera que siempre sigas mejorando y estés listo para afrontar los problemas o imprevistos que la vida te vaya presentando. Sin embargo, nuevamente, la memoria es bastante traicionera. Podemos hacer todas estas cosas y aún así vamos a empezar a olvidar lentamente aquellas cosas por más afianzadas que estén. ¿De qué depende que podamos olvidarlo o no? Ahora sí, depende de la repetición. Existen mil y un tipos de cosas que podemos utilizar para recordar mejor. Por ejemplo, hacer analogías y mil otras cosas más. Sin embargo, algo que trasciende a cualquier método específico, realmente son dos cosas muy sencillas. Dale un significado y ve más profundo en el conocimiento que obtienes y repítelo de manera constante. Estos dos factores están mediando cómo podemos aprovechar realmente prácticamente cualquier cosa que hagamos en la vida. E incluso cosas que parecieran tan alejadas como, por ejemplo, el deporte. La relación entre el deporte y el conocimiento y la ciencia es algo que le he estado dando vueltas desde que, durante un periodo muy corto de mi vida donde estudiaba biología, un compañero decidió que iba a dejar la carrera. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era para seguir sus sueños. Y entonces, una amiga voltó y me dijo, ¿eso qué? Su sueño es ser futbolista. Les juro que mi amiga es una excelente persona. Pero habló desde un momento en su vida donde la parte académica es lo que a ella más le generaba identidad. Así que, desde luego, era lógico para ella pensar, ¿qué desperdicio dejar una gran carrera científica por el sueño de patear un balón? Esta es una trampa cruel en la que caemos a menudo. Solemos pararnos desde nuestro pequeño mundo a través del cual nos identificamos. Pero el deportista llega a notar un gol, gracias a un esfuerzo diario, muy distinto al académico, pero igual de valioso. Toda persona exitosa ahí fuera pasa por procesos similares, donde el esfuerzo ya no se convierte en un requisito para cumplir con el mínimo, sino que comienza a utilizar todos esos sistemas de motivación y recompensa, de tal forma que le permiten llegar más allá, cambiar el paseo por el deporte. Sin embargo, también el ir más allá puede llegar a ser peligroso. Los mismos sistemas de motivación y recompensa que nos hacen luchar por nuestros sueños e ir más allá, también son los mismos sistemas que se ven afectados cuando entramos en lo que algunas personas pueden llegar a definir como la peor enfermedad que podemos llegar a tener, la adicción. El tercer y último capítulo de esta serie sobre la motivación, nos hablará sobre qué sucede cuando la motivación se convierte en una enfermedad. Hasta aquí la procrastinación y el estudio, es relativamente aceptable decir, sabes qué, échale ganas. Porque la solución está en utilizar de forma inteligente nuestro lóbulo prefrontal, nuestra parte más racional, nuestro literalmente sistema de echarle ganas. Pero qué pasa cuando es precisamente este sistema el que se ve afectado. Veremos por qué decirle a una persona adicta, ven, échale ganas, es tan cruel como decirle a una persona paralítica, ven, vamos a correr. A un tío le ayudó a sentirse mejor. Si este video te gustó, te invito a que des like, luego compartas y te suscribas, porque vienen muchas cosas más interesantes en el futuro. Te agradezco mucho el tiempo que te tomaste en verme, porque yo sé que el tiempo es valioso, y ahora estoy seguro que lo utilizarás de manera inteligente. Ve, sigue adelante, cree en ti y estudia de esa forma cara, de esa que requiere energía. Ese es de hecho un muy buen indicador. Ve y que te dé hambre de tanto pensar. De momento me despido, espero que este video te haya servido. Te recuerdo que estamos lanzando una marca de ropa, porque la ciencia no solo puede hacer que tu vida sea mejor, sino que también puede hacer que se vea más cool. Te deseo todo el éxito, sigue aprendiendo. Muchas gracias por ver, y nos estamos viendo muy pronto.